¿Te gustan los aromas riquísimos de los inciensos? ¿Y no tienes donde ponerlos? Aquí yo te traigo una idea para que hagas tu propio porta incienso. Hola, ¿cómo están personas y personitas? ¿Qué les gusta hacer? ¡Porta inciensos! ¿Cómo se encuentran? Yo muy bien, gracias a Dios, espero que ustedes también. En esta oportunidad te voy a mostrar una idea de cómo puedes hacer un porta incienso. Esto también lo puedes vender, ¿no? Le puedes poner una etiqueta, una bolsita bien mona y la puedes vender. En las anteriores ideas que les he hecho para porta inciensos, me han dicho que el platito era muy pequeño. Por eso esta vez es un poco más grande, donde va a caer la ceniza. Y también es más vistoso, más vistoso. Como te digo, también lo puedes hacer para regalar. Yo lo voy a hacer para mi mamá, para su casa de mi mamá. Porque a ella le encanta, ¿no? Y está poniendo en todo lado, en todo lado está poniendo su incienso. Entonces, yo le voy a hacer uno para ella. Y tú puedes hacer otro para que también lo puedas regalar. Entonces, sin perder más tiempo, te pido suscríbete. Suscríbete porque hay muchas ideas más que vamos a hacer. Ya estoy en casa, ya estoy en mi pequeño taller donde vamos a hacer muchas cosas. Suscríbete, toca la campanita de notificaciones. No te olvides, no te olvides del sorteo, del sorteo que lo tengo muy en cuenta. Y vamos, video. A la bolita de dos y medio, así fue como me lo vendieron. Le voy a poner un poco de aceite de bebé o alguna otra crema para desmoldar. Agarramos la porcelana anaranjada y vamos a estirarlo. Y vamos a ponerlo así, de esta manera, en la bolita. Con esto, ¿qué buscamos? Que se vuelva, que se seque esta masa así o redondeada. Arreglamos de los extremos, que no nos salga uno más grande, sino hay que tratarlo de hacer del mismo tamaño. Presionando para adentro. Y lo dejamos secar así, en una parte plana. Cogemos un chorrito de porcelana y lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. Primero la mitad y cuatro. Y con esto vamos a hacer sus patitas. Lo que buscamos es hacer una especie de cono. Hacemos una perita. De ahí la presionamos ahí a tu mesa. También la parte inferior, superior, que va a ser, ¿no? Así como una especie de cono, pero con la punta así, plana. Y dejamos secar también los cuatro. Para la cabeza voy a presionar de esta manera. Y voy a presionar a los cantos. Y voy a moldear, ¿ya? Vas a moldear en esa forma. Porque esta va a ser la cabeza del zorro, ¿ya? Presionamos así. Ahora vas a usar las mejores herramientas que hay. Que son tus manos. Y vas a moldear. Estas son las orejas, ¿verdad? Entonces moldeamos. Que no quede ninguna hendidura. Tratando de moldear. Este será el hocico. Nos ayudamos con un poquito de crema. Porque al moldear nos vamos a tardar un poquito. Y la cerámica se va a secar. Nos ayudamos un poquito con la crema. Para humectarla, ¿ya? Acá en las orejitas. Aquí sí, tómate tu tiempo. Arreglamos así. Bien, ya se está formando la cabeza. Y la punta de la nariz debe quedar así, más o menos. ¿Ya? Que quede más o menos así. Le puedes parar un poco más las orejas. Y de perfil así. En uno de los extremos que tú hayas elegido. Vamos a poner un poco de goma. Un palito. Yo he roto los palitos de fósforo ya. Y ponemos un poquito de agua ahí en el cuello. Dejamos secar. Y ahí un churrito de masa le vamos a poner. Porque vamos a unir la cabeza y el platito. Que va a ser su cuello, ¿verdad? Entonces, como le hemos puesto un poco de agüito, agüita se va a adherir. ¿Ya? Nos ayudamos con alguna herramienta para unir la cabeza y el platito que es su cuerpo, ¿verdad? Entonces, unimos todo lo que se pueda. También puedes hacerlo con los dedos. También es válido. Y también puedes usar, como tienes un vasito de agua, con el agüita y los dedos. El agüita y los dedos. Se une muy bien. Hay también cremas que hacen que la cerámica se diluya un poco también. Entonces, ayudamos en estos lados que son un poco complicados. Con esa herramienta. Con cualquier herramienta que tú te parezca, que te acomodes bien. Para hacer la cola, vamos a hacer una bolita y acá vamos a hacer una especie de una hoja. De una pequeña hoja, ¿sí? Así la vamos a hacer. Y también la podemos presionar en la mesa. Ahora la vamos a unir al platito, al otro extremo. Así. Si quieren, le pueden poner también un palito para que no se eche para atrás la porcelana. Con esta herramienta la vamos a unir. También la puedes unir con los dedos, si es que no tienes esta herramienta. En estos cantos vamos a agarrar un poco de masa también para unirla. Y así vamos a tener ese efecto... Ese efecto hoja, ¿sí? Cuando ya está seca un poco más, vamos a poner acá en los extremos, así bien separados. Un poco de goma y a las patitas yo le he puesto trocitos de palitos de fósforo. Pero les he hecho más delgaditos, ¿ya? Bien, acá vamos a ponerle un poquito de agua y le vamos a poner un churrito de cerámica. Para reforzar el cuello. Aparte de eso, que vamos a rellenar el cuello, ¿no? Porque va a quedar una parte todo hueco. Entonces, vamos a rellenar el cuello. Te ayudas con los dedos o te puedes ayudar con alguna herramienta que tengas. Yo les diré, cuando yo estaba lejos de caso, no tenía ninguna herramienta a la mano. Y encontraba cualquier cosita, un lapicero o algo. Y lo hacía, o sea, no había excusas. Cuando uno quiere hacerlo, cuando alguien quiere hacer algo, como sea, donde sea, en la circunstancia que estés, lo vas a hacer. Yo siempre he dicho, cuando uno quiere, lo hace. ¿Está bien? Bien, entonces nos ayudamos en esta parte para un poquito tallar el cuello. Bien, chicas, chicas. Ay, no te olvides, ha de suscribirte, no te olvides. Bien, acá he puesto un poquito de goma, una bolita y acá le voy a hacer el huequito con un palito de fósforo porque ahorita no tengo inciensos. Pero el palito de fósforo es el mismo tamaño del palito de incienso. Entonces, le voy a hacer y vamos a dejarlo que seque ahí. Mientras seca, le vamos a hacer acá una especie de una gota. Si quieres, lo puedes dibujar con un lápiz antes, despacio nomás. Y si te equivocas, lo borras con un borrador porque se supone que la cerámica, esta pieza ya está sequita, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer dos gotitas que van a ser los ojitos, ¿verdad? Entonces, pintamos con el pincel que te acomode. Algunas personas lo hacen con el pincel ancho o yo, bueno, me acomodo con el pincel que tengo. Vamos a remarcar bien los ojitos. Y vamos a pintar también las orejitas, ¿ya? Para que se vea así todo bueno. Mientras dejamos secar, vamos a hacerle estas respectivas rayitas que tienen estos zorritos. Para hacerle un poco más vistoso, ¿ya? Si quieres, lo puedes dejar así también, sin hacerle las rayitas. Pero yo lo voy a hacer con estas rayitas. Que viene a ser, pues, el pelaje, ¿no? Su pelaje. Al otro lado también. Ay, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren bien. En serio que sí, con todo esto de la pandemia y todo eso. Del virus y todo eso. Ojalá todos estén bien. Bien, acá vamos a hacer la cola, la puntita de la cola y así un zigzag. Y adelante también le vamos a poner las rayitas que asemejan el pelo, ¿verdad? Y lo hacen ver más mono. Así en distintas partes. Bien, le vamos a poner por todo el lado, por las orejitas. Arreglamos los chiquitos. Si es que es necesario pasarle una segunda capa de blanco en los ojos, hazlo porque la cara es la parte indispensable, ¿ya? La cara tiene que estar bien bonita, ¿ya? Y si te equivocas, puedes agarrar un trapito húmedo y lo limpias. No hay ningún problema. Te puedes equivocar, tal vez puede ser. No, no, no. Nadie es perfecto. Vamos a ponerle negrito acá en la esquina de las orejitas. Y si quieres le pintas detrás de las orejas también de negro. Bueno, acá con la parte trasera de un pincel voy a hacer las patitas y también voy a hacer el hocico. Una especie de un triángulo, ¿sí? Un triángulo y un poquito voy a jalar una parte, una rayita. Ahora voy a hacer los ojitos. Uy, que se me fue un poco. Seguro estaba bien distraída. Ya hacemos una rayita porque está con los ojitos cerrados nuestro zorrito. Ya, así nos queda. Y vamos a hacer el otro lado también. Y acá le voy a hacer unas rayitas. Si quieres las dejas nomás, pero yo le voy a hacer sus rayitas. Y ya nos queda. Le puedes echar también este esmalte en aerosol o también lo puedes dejar así. Ya está seca nuestra pieza, entonces ya nos sirve para nuestro cometido. Para poner los palitos de incienso. Los materiales, como no les había dicho, están en la descripción. Y este platito es grande. La ceniza no se va a caer para ningún lado. Está muy mono para que lo puedas vender. Mira, esto yo lo puedo hacer. Le pongo una etiqueta y una etiqueta bien mona. Una bolsita y la puedo vender. La puedes regalar o háztela tú. Háztela tú. Puedes hacer con los chicos para que pases un momento. Y también lo puedes hacer. Yo en esta oportunidad, como les digo, le voy a regalar a mi mamá. Y como les digo, ¿no? Suscríbanse, lindas personitas. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.